José Antonio Mitcuribreña, el precandidato presidencial del PRI, pidió a sus competidores de otros partidos políticos practicarse un antidoping y hacer público los resultados, para comprobar que tienen salud física y mental, para contender por la presidencia de la República. Entre el 2005 y el 2015, México exhibió la peor evolución salarial de América Latina, con un decrecimiento de 12% del salario promedio real mensual, muy cercano al de países como El Salvador con menos 11% y Honduras con menos 6%, y lejos de los países mejor comportados en este rubro de la región, como Uruguay con más 54% y Argentina con más 45%, así como Brasil o Chile con más 36% cada uno. En términos generales, los ajustes de los salarios reales regionales guardaron relación con la productividad, sin embargo en México, los ajustes salariales fueron menores. A los observados en la productividad, reveló un estudio de la Organización Internacional del Trabajo. El secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo, se reunirá con autoridades de la Comisaría Europea de Comercio para cerrar los puntos pendientes para la modernización del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea. Desde la entrada en vigor de este acuerdo, los intercambios entre México y la Unión Europea duplicaron su valor pasando de 20 mil millones de dólares a más de 61 mil millones de dólares. La Secretaría de Salud Federal alertó sobre el incremento de las lesiones o accidentes provocados por la quema de pirotecnia en estas festividades decembrinas, con resultados como pérdida de oído, manos y dedos por las fuertes explosiones. Tan solo en la Ciudad de México los hospitales reciben hasta 1.300 pacientes por quemaduras en estas fechas, por ello se recomienda tener especial cuidado con los menores en estos festejos de diciembre, de preferencia evitar comprar pirotecnia como diversión.